Muy buenas noches a todos. Los forenses detallan la agonía del pobre pequeño Jordi cuando su padre le asestó más de 27 puñaladas. Comenzamos con una noticia que ya la hemos comentado, pero ha conmocionado a la sociedad valenciana. Hicimos el comentario, el análisis de esta noticia en origen, pero ahora sabemos más. Sabemos los detalles macabros del caso de Jordi, este niño de 11 años asesinado en Sueca. Ahora han salido a la luz durante el juicio. Les advierto que es una información que puede resultar perturbadora. La acusación dice que nunca jamás ha visto un asesinato tan cruel. Dice que jamás han presenciado nada igual. Y vamos con otro asunto. Tres detenidos por extorsionar a un hombre que pagó 30.000 euros tras pedir un préstamo de 3.000. La víctima señaló en su denuncia que el préstamo solicitado era de 3.000 euros y que por necesidad aceptó unas condiciones, sin ninguna duda abusivas para la devolución. Según acordó con los prestamistas, tendría que devolver la cantidad de 6.000 euros al mes siguiente para saldar la deuda. Y detienen en Zaragoza a dos hombres por la muerte de un indigente. Le han dado una paliza brutal. Le han llevado a la muerte. Los datos son, créanme, muy escabrosos. Son dos hombres de 57 y de 51 años respectivamente. Ya han sido detenidos afortunadamente en relación con la muerte de un indigente de 56 años. La víctima vivía en una zona de chabolas bajo un puente. Qué tremendo, ¿verdad? Y había coincidido con sus agresores. Qué casualidad. En el albergue municipal de la ciudad. Y detenido un matrimonio por matar a un anciano de 90 años. Él era el cuidador. La mujer le ayudó a deshacerse del cálaver. Cuidaban a este hombre de 91 años y naturalmente el móvil, como pueden imaginar, de estos desalmados, era económico. Ha sucedido en Sotillo de Aderrada, en Ávila. El cuerpo del anciano fue encontrado dentro de un bidón cubierto de cal. El cuidador del anciano, un hombre concretamente, ha sido detenido como presunto autor del homicidio. Mientras que su esposa ha sido arrestada como cómplice por ocultar el cuerpo y detenido el presunto violador de la mujer que abandonó a una pobre criatura, un bebé recién nacido en una papelera. La investigación se inició el pasado 2 de enero, después de que un barrendero descubriera el cuerpo del bebé en una papelera del centro del municipio, concretamente de Bisbal, recién nacido aún con el cordón umbilical. Ya fue hallado, como se pueden imaginar ustedes, pues sin vida estaba muerto. A raíz de este macabro hallazgo, los Mossos de Escuadra comenzaron las pesquisas para identificar a la madre y vamos que se han dado con ella. Y el móvil de Miguel Carcaño registra seis movimientos durante la noche del asesinato de Marta del Castillo o al menos entre ese día y el día anterior, pero lo que bailan son los datos, la fecha y la hora exacta. El informe del teléfono móvil de Miguel Carcaño ha revelado hasta estas seis ubicaciones diferentes del dispositivo en varios puntos de Sevilla, capital y también de la provincia, pero no se aclara cuándo. Pero bueno, vamos a ver si podemos arrojar un poco de luz después de este informe. Le recuerdo que se ha clonado este teléfono móvil y detenido a una joven por echar caldo hirviendo en la cabeza de su marido. Ayer hablábamos de violencia feminista de una mujer que había encargado y además por celos el asesinato de su esposo a un sicario. Aquí directamente le ha abrasado la cara. Se trata de una joven senegalesa de 23 años y está acusada de arrojar caldo hirviendo a su esposo con el que se había casado hace un mes. Imagínense, el hombre de 28 años y nacido en Senegal, pero con nacionalidad española, ha sido trasladado a son espasas con quemaduras de segundo grado. Bien, pues esto es la huella del crimen, el informativo de la crónica negra que espero sea de referencia para todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos a todos. Y como es habitual para compartir con todos ustedes estos casos, estos sucesos de la más reciente crónica negra, pues ya saben, no podríamos hacerlo, sería imposible si encontrar con nuestro equipo de colaboradores. Empiezo con la dama, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Susana Sánchez. Encantada. Ella es portavoz de Jupol. Bienvenida y enhorabuena por ese magnífico viaje que tienes en Ciernes, que no desvelaremos, pero que nos has dado muchísima envidia. Carlos Capa, periodista, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A mí sí me ha dado envidia. Nos vamos con ella, ¿no?, en la maleta. No me importaría. Voy a pedir unos días libres, a ver si se nos arregla. Y también saludamos a Pepe Bonet, él es abogado y le recuerdo del bufet de abogados Trillo Figueroa y Bonet, bienvenido. Bien hallados los presentes, buenas noches y buenas noches, por supuesto, a todos los espectadores. Desde luego, hay que apoyar la idea de María José de acompañar a nuestra compañera. Sí, porque yo creo que no la podemos dejar sola. A mí me da miedo. Yo con un programa como este, yo soy muy protectora. Así que no te podemos ir a dejar ese lugar si no vas con tu gente. Así que vamos a empezar a preparar la maleta. Y además, como echa mucho de menos a sus niños, así estamos nosotros para que no seremos sus niños, pero bueno, le daremos compañía. Bajo el síndrome de Stendhal va a caer nuestra colaboradora. Bromas aparte, vamos a arrancar. Tremendo, esto es como la vida, ¿no? Una noría arriba, abajo, golpes emocionales, ahora bien, ahora mal, ahora río, ahora lloro. Bueno, pues la vida además en directo. Tremenda, vamos a comenzar. El caso es absolutamente despreciable, brutal. Les contábamos este parricidio, esta barbaridad, verdad, que tenía lugar la pasada semana. Un hombre, violencia vicaria del libro, además, un hombre decidió vengarse de su mujer asesinando a su criatura de 11 años. Lo más terrible de todo esto es que recordarán que el asesino decidió poner al teléfono a esta criatura mientras que chillaba en su agonía para que su madre lo escuchara. 27 puñaladas le asestó el padre. Como les contaba la acusación, considera que no ha visto nada más tremendo, más dramático en la vida. Lo peor de todo esto es que además el muchacho intentó defenderse. Algunos datos que les puedo dar a ustedes y también a nuestros colaboradores en la tercera sesión del juicio por el parricidio en Sueca, que es la parte a la que nosotros nos acogemos en esta noticia, de la cual, naturalmente, ya hemos dado cuenta aquí en la huella del crimen. Los forenses han detallado la angustiosa agonía de Jordi, quien, como les decía, recibió 27 cuchilladas sin necesidad de mostrar imágenes explícitas. La descripción de los forenses ha generado escalofríos entre los presentes, salvo el impasible parricida. Los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Valencia contabilizaron 27 heridas por arma blanca y 41 erosiones en el cuerpo del menor. La última de ellas en el cuello fue mortal y seccionó la carótida. Brutal, ¿no? Pues es impresionante y desde luego que viendo las imágenes de este señor, pues yo ahora mismo cuando lo estabas diciendo... De esta bestia. Esto no es ni un señor, ni un hombre, ni un padre, ni nada. Y claro, hablamos de violencia vicaria que es el daño más cruel que se puede hacer a una mujer que es a través de, en este caso, pues matar a su propio hijo. Esto es espantoso. Sí, así lo analizamos en su momento que duda cabe hoy en lo que nos centramos es en estos últimos datos que nos han arrojado, bueno, pues en estas vistas en el cuerpo. Es un juicio en el que el tiempo exacto del ataque dicen que aún es incierto, pero la cantidad de heridas, vuelvo a repetir, dicen que es absolutamente inusual. La verdad es que últimamente estamos asistiendo a una serie de venganzas, entre comillas, de una serie de varones sobre la que es o fue su esposa. Yo sigo entendiendo tal actitud como un machismo más que lo único que hace es intentar hacer daño a la otra persona como si la otra persona fuera de pertenencia propia. Es decir, esa mujer que te ha abandonado o que se ha separado legalmente de ti o ha dicho basta y en la relación, esa relación ya ha terminado, tú no puedes intentar hacerla daño mediante salvajadas como la presente. Desde luego actitudes como este señor, yo no voy a decir señor, este asesino ha tenido en el juicio que se puede comprobar que es un tío impávido que ni siente ni padece. Pues efectivamente, este señor ni siente ni padece, pero no vamos a sentir los demás ni padecer que este señor se debe pudrir en la cárcel. Porque ahí, Pepe Bonet, vamos a este comentario, como siempre, perdón, tan acertado, porque naturalmente la defensa de este tipejo, claro, naturalmente quiere plantear que no está en sus cabales, que tiene un trastorno psicológico, lo cual en los próximos días vamos a tener naturalmente noticia de ello. Pero claro, naturalmente este hombre ha llevado una vida absolutamente normalizada hasta que esta criatura, que creo recordar, porque insisto, esta noticia en profundidad ya la compartimos hace unos días y hoy nos centramos exclusivamente en los datos que arroja esta tercera sesión del juicio, queremos recordar que, creo recordar, perdón, que se fue a pasar el cumpleaños con él, es decir, tenían una relación normalizada. Parece que en el juicio este hombre constantemente preguntaba por su hijo. Yo entiendo que para intentar, no sé, engañar al jurado de que es un hombre que ha perdido el juicio. Para intentar demostrar que estaba preso de unos momentos de obcecación, de algún daño mental, pero que indudablemente este señor, de momento, era, hay una premeditación, premeditación porque este señor lo tenía pensado lo que iba a hacer. Entonces, eso es un agravante más, un agravante más al margen del abuso de fuerza, el hecho de que el pequeño fuera un hijo suyo. Es decir, hay tantos agravantes en este caso que encontrar alguna situación, alguna fórmula que le quite a este señor, de alguna manera, algún tipo de culpabilidad, nos parece absurdo. Es verdad que, como abogado, lo que puedo manifestar es que, indudablemente, el compañero al que le ha tocado este feo papel de tener que defender a un individuo como este, pues lo tendrá que hacer y, por supuesto, sin apartarse de lo que la ley establece, pues lo hará lo mejor que pueda. Pero es indudable que el fin de este señor, primero está claro el hecho, está claro lo realizado y lo que está más claro de todo. Y eso, esto lo va a entender todo el mundo. El niño está enterrado, ¿eh? El niño está enterrado. Con un sufrimiento tremendo, porque vuelvo a insistir que, según estos datos, la mayoría de las heridas son defensivas. Es decir, que el muchacho murió con un ciañito, siendo consciente de que su padre le estaba asestando, bueno, no contabilizaría a la criatura las 27 puñaladas, pero él se defendió continuamente. Con lo cual, naturalmente, esto aporta un dolor mayor todavía, ¿no? Y el dolor que va a tener esa madre de por vida. Y el dolor que este individuo ha causado. No quiere imaginarla, no puedo. Sí, el objeto de ese acto es que esa mujer, esa madre, sufra de por vida. Y evidentemente él se regocija en ello con esa impasibilidad, bueno, pues esa frialdad que yo creo que es lo que nos encoge a todos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a suponer que ha tenido un arrebato. Es decir, cuando ha pasado el tiempo y tú te enfrentas a los hechos, tal, ya eres el mundo encima. No parece que sea el caso, ¿no? La defensa, como les decía, argumenta un supuesto trastorno mental que además se suma también el consumo de alcohol que tiene narices. O sea, una persona va a ser emborracha y ahora resulta que, claro, que entonces esto es un eximente, ¿no? Bueno, qué barbaridad. Esperen que tengo más datos. Al consumo de alcohol, perdón, confesión tardía, reparación del daño. La abogada ha calificado como uno de los más despiadados crímenes que ha presenciado. La misma letrada asegura que el asesino sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. Lo había planeado. Y lo ejecutó de manera fría. Desmintió las alegaciones de la defensa sobre posibles alteraciones psicológicas o el supuesto alcoholismo del acusado. Madre mía, ¿y tener que dejar a un individuo de esta calaña a tu hijo? Por mucho que sea el padre. Ya sé que hay muchas mujeres que utilizan a los hijos como moneda de cambio justamente para vengarse de los padres. Y además les arrebatan a los padres a sus hijos, arrebatándoles a sus hijos a sus padres. Y esto es terrible, esto es un crimen execrable. Ahora bien, yo estoy un poco ya, me duele el alma, iba a decir la lengua, no. Me duele el alma de contar sucesos donde madres no quieran dejar a sus hijos con el padre de las criaturas porque temen lo peor. Y es que no es la primera vez. A ver, el problema sí que es cierto que por lo que parece en agosto hubo una condena. Porque en este caso sí que hubo denuncias previas por malos tratos, por violencia de género. Hubo una condena y se le condenó por malos tratos. Pero luego al mes siguiente llegaron a un acuerdo, a un convenio regulador que tenía la custodia compartida del menor. Pero claro, aquí lleva a pensar que a lo mejor no hubo una información. Porque si hay una condena, bueno, usted no, tú lo sabes, que si hay una condena previa por malos tratos. Imagino que se exime el tema del régimen de visitas y el menor se quedaría en este caso con la madre. Pero es verdad que se llegó a un acuerdo y que no hubo ahí un cruce de datos por parte del sistema judicial. Otra vez. Claro. Otra vez no se cruzan los datos. Se cruzan los datos con Hacienda y la Seguridad Social. Pero no se cruzan los datos. Se cruzan los datos para espolear a los ciudadanos, ¿verdad? Lo que no se cruzan los datos es para salvar la vida de un ciudadano español. Sí, es así. Tenemos sistemas de administración en cada comunidad. No en todas, pero bueno, algunas lo comparten. Pero bueno, siete comunidades autónomas diferentes. La fiscalía tiene otro sistema informático, el ministerio tiene otro sistema informático, el Poder Judicial. Es terrible que pasen estas cosas cuando a veces podrían evitarse con una buena información de estas situaciones. Es verdad que no puede haber una custodia compartida si está en curso en un proceso de violencia de género. Por lo tanto, parece ser que tampoco estaba vigente o había una condena firme por violencia de género. Pero en todo caso, aquí la única víctima es el que está enterrado, ese pobre niño. Y parece ser que el único culpable es de sinvergüenza que además parece regodearse con esa impasibilidad. Probablemente esté disfrutando. Pero bueno, la prisión permanente revisable tiene como objeto constitucional el arrepentimiento y la inserción social. Parece que este individuo no va a tener ese camino. La gravedad del crimen dejaron a todos los presentes absolutamente conmocionados y a todas las personas de bien al leer estos detalles. Pues la verdad es que se nos ha cortado la respiración. Ni alguien decía, podéis imaginar a la madre. Yo personalmente no puedo. O sea, no puedo. Me resulta absolutamente, no solamente el vacío de perder a un hijo, sino saber el sufrimiento. Que este muchacho, con solo 11 años, ha tenido además a manos de su padre. Es terrible, señores, de verdad. En el mundo en el que vivimos, es verdad que además me pierde un día especialmente sensible. De tres detenidos por extorsionar a un hombre. Ojito, ojito con el tema de los créditos. No sé si es un crédito rápido. En cualquier caso, un hombre pagó 30.000 euros tras pedir un préstamo de solo 3.000. La investigación policial tuvo su inicio tras la denuncia de un empresario de la construcción que manifestó a los agentes de la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la comisaría provincial de Alicante estar sufriendo amenazas continuas por parte de tres personas. A raíz de qué? Pues de la solicitud de un préstamo económico. Según había indicado, la víctima señaló en su denuncia que el préstamo solicitado era de 3.000 euros. Y que por necesidad, porque supongo que cuando se opta por este tipo de créditos, pues es por pura necesidad, aceptó unas condiciones abusivas para la devolución, vamos, leoninas. Según acordó con los prestamistas, tendría que devolver la cantidad de 6.000 euros al mes siguiente para saldar la deuda. Bueno, ahora les doy más detalles, pero la cosa según la noticia llegó hasta los 30.000 por 3.000, pero esto, o sea, esto no es que sea usura. Esto es lo siguiente, si me permiten la expresión. Sí, pero la ley de la usura sí que marca y establece esos límites. Entonces, sería bueno que la administración se implicara, de veras, en controlar a estas empresillas que se dedican a atracar, de alguna manera, a personas como es el caso. Una persona que pide 3.000 y que tiene que pagar 30.000, pues ya me dirán ustedes el porcentaje de usura que tiene, el interés que tiene ese dinero que ha pagado. Si la administración se implicara, de veras, e hiciera un seguimiento a estas empresas, seguramente esto no ocurriría, porque claro, esto lo que hay que controlar es, y hay que tener en cuenta es, que el porcentaje a cobrar, en el caso de un prestamista, es de alguna manera el mismo que en ese periodo de tiempo tiene el valor del dinero. Es decir, el porcentaje que tiene ese valor del dinero es el porcentaje que se debe de aplicar, según la ley, a este tipo de préstamos. Pero claro, estas empresas nacen como las setas, como no tienen control ninguno, pues alguien muy necesitado, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, en algún momento de nuestra vida, muy necesitado, acude a ellas por la rapidez con la que estas empresas te dan el crédito, eso sí, siempre controlan que tú puedas pagarlo. Eso todo hay que decirlo. Pero ante la pasividad de la administración pública que debería controlarlo. De hecho, el defensor del pueblo hace unos días ha requerido al Banco de España y al Ministerio de Economía que ejerciera un control sobre estas empresas, sociedades o particulares que dan estos miguelos. Pero bueno, una cosa son esos intereses abusivos, esas empresas que al fin y al cabo pues tienen un domicilio, un número de identificación fiscal, y otra cosa también son los usureros de toda la vida, que al final puede ser tu vecino, iba a decir el ferretero, pero no quiero infadar al gremio de los ferreteros. No, 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 por favor. Por supuesto, es decir, alguien de tu barrio, un conocido, que dice, oye, yo tengo dinero, necesitas. Eso es lo que está todavía más fuera de control, porque al fin y al cabo, las empresas que hay que controlar, como dice el defensor del pueblo, que dan estos microgréditos con intereses abusivos y muchas veces fuera de lo establecido por la ley de control de la usura, que por cierto, tiene casi, no, casi no, más de un siglo de vigencia en España, una ley pionera. Eso está totalmente fuera, es decir, si yo te dejo a ti 3.000 y te digo, me das 10.000 el mes que viene, pues, ¿quién me controla a mí? Yo creo que ya estamos en el ámbito penal, ¿no? La extorsión prácticamente, ¿no? Hombre, los investigadores, los investigados, perdón, hicieron creer a la víctima que ellos eran como, en última instancia, los intermediarios y que en realidad había alguien, que era quien había, el capitalista, quien había puesto ese dinero o quien ponía el dinero para otorgar, para conceder este tipo de créditos, era un hombre importante y tremendamente violento, es decir, que tenían, bueno, tenían perfectamente el argumentario, un mafioso, vamos. Claro, y es que aquí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando de que tiene que existir un control por parte de las empresas prestamistas de dinero rápido y fácil con una llamada telefónica que no se comprueba absolutamente nada, que nosotros, la Policía Nacional, bueno, la Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo estamos viendo como mucha gente va a denunciar que ha perdido el DNI y que contratan un préstamo a su nombre simplemente porque han perdido el DNI, un préstamo de estos rápidos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que aquí en este caso en concreto estamos hablando de un delito de extorsión, de un delito de que vamos contra la intimidad de esta persona, amenazas, de hecho he llegado a leer que le obligaron a descargarse una aplicación del móvil que borraba las conversaciones, en fin, esto son cosas ya distintas. Además, los detenidos supuestamente iniciaron una serie de amenazas continuas porque naturalmente esto fue un calvario para este hombre porque las amenazas duraron casi un año, es decir, imagínense extorsionados de día y de noche durante un año por pedir un crédito de 3.000 euros, además presuntamente comenzaron también a extorsionar a la víctima a pedirle después 2.500 cuyo pago realizó varios meses consecutivos, es decir, le fueron pidiendo dinero a lo largo de todo este año en diferentes cantidades que él fue pagando hasta que llegó un momento en el que supongo que dijo, no puedo más, un chantaje de libro y me voy a la policía y ahí se ha terminado todo, que digo yo que porque no fue antes. Claro, el tema es ese que quizás tendría que haber puesto la denuncia en el momento que ve que algo no va bien, entonces claro, a la hora de solicitar préstamos, pues desde aquí lanzaron un mensaje que el ciudadano se tiene que informar bien de lo que va a solicitar, o sea, no, por una simple llamada de teléfono, voy a solicitar un préstamo, pues lo que estabas comentando de estas compañías de microcréditos, dinero fácil, no, mira a ver lo que estás firmando, pues en fin, pero claro, en este caso pues habrá que ver la necesidad, la necesidad, la necesidad, finalmente los agentes localizaron a estos individuos, se trata de dos varones y de una mujer, presunta comisión de un delito de extorsión, los detenidos entre 28 y 58 años de edad fueron puestos a disposición judicial, el juzgado, perdón, en funciones de guardia de Alicante. Por supuesto, les seguiremos informando sobre este suceso, pero que sirva que sirva de escarmiento para más de uno. Colacel Antiox, para todas aquellas personas que en este 2024 todos nos hacemos buenos propósitos, hombre, pues uno de ellos, que duda cabe, ¿no? Es estar guapos, estar jóvenes y estar sanos. Colacel Antiox, porque las arrugas superficiales, ya lo saben ustedes, la flacidez, el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos pero volvemos en 0,0, abrir y cerrar de ojos porque en realidad nos queda todo el programa, este solo es calentando motores. ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y vamos a continuar con la detención en la ciudad de Zaragoza. de dos hombres por qué han propinado una brutal familia, perdón, paliza a un indigente y han terminado con su vida. Son dos hombres de 57 y de 51 años respectivamente han sido detenidos en relación con la muerte de este indigente de 56 años. La víctima vivía en una zona hecha bolas bajo un puente y habría coincidido además, qué curioso, ¿verdad?, con sus agresores en el albergue municipal de la ciudad. Ahora les voy a aportar más datos que tengo aquí sobre la mesa. Pero un primer análisis que me llevaría a recordar a nuestros contertulios, a nuestros colaboradores, que no es la primera vez que asistimos a la quema de un indigente en un cajero al apuñalamiento de un indigente en un parque o a este caso en el que dos bestias... No confundir con animales, ¿eh? Ojo, ojo, no confundir con animales porque estos individuos no son animales, son bestias. Estos tipos que han propinado esta paliza parece ser además que le conocían, habían coincidido en un albergue de asuntos sociales, ¿no? Le conocieron o no le conocieran, lo que está claro es el abuso. El abuso que estos hacen, estos individuos hacen de su fuerza para con una persona que está en unas condiciones no demasiado óptimas. Y entonces una persona que es capaz de matar a otro, ya en sí, sí que tiene el calificativo que tú le has dado de bestia. Porque desde luego, ¿qué daño le ha podido hacer un indigente a estos dos individuos? ¿Qué daño le ha podido hacer? ¿Por qué razón han podido esgrimir para llevar a efecto un disparate como ese? Claro, no se sabe muy bien si... Vamos, parece ser que sí que le conocían del albergue y demás, que le propinaron la paliza y luego terminó a los pocos días falleciendo. Y bueno, es verdad que luego los compañeros de homicidios dieron con estas dos personas. Y a ver, cabría determinar si también es imputable un delito de odio, como venimos diciendo, en base al hacer daño a indigentes en estas condiciones. Que es que ya, pues bastante desgracia tiene este señor con vivir como vivía como para que encima ya ocurran ese tipo de actos. Bueno, yo señalaría además una cosa que parece que en otras ocasiones hemos comentado algún caso tan terrible como esto. Bueno, pues eran unos jóvenes que, en fin, las drogas, no sé qué, el abuso. No, no, cuidado que estamos hablando de personas de cincuenta y tantos años. Lo cual me parece ya... No sé si es un agravante, pero moralmente a mí me parece incluso más de allí. No estamos hablando de unos jovencitos de 20 años que drogados encuentran un tal. No es disculpable ni en ese caso. Pero, hombre, con personas ya de una edad adulta parece que es terrible. Pues un momento escapa porque todo lo susceptible de empeorar, empeora. Bueno, al parecer, según fuentes policiales, los individuos que asesinaron a este hombre, a este indigente de una brutal paliza, se jactaban, ya que decías que eran añosos ya los asesinos, los pedazos de bestias. Pues además se comportaban como esos niñatos de 20 años que se jactan de haber matado de una paliza a un hombre. Claro, precisamente entonces por eso es muchísimo más reprochable todo este tipo de conductas y que vayan por el tema de los delitos, que sea un delito de odio. Aparte de lo que le vayan a condenar, que sería un homicidio, asesinato, pues dependiendo de lo que sea, pues también un delito de odio. Porque lo hicieron y se jaftaron de ello. No se han determinado todavía las circunstancias porque, bueno, está abriendo, está abierto el caso. Vamos a esperar, lógicamente, a tener más datos según se vaya desarrollando la investigación, pero la verdad es que es un suceso tremendo. No hacen falta, la verdad es que muchos más datos. Lo único valorable en este caso es la actuación rápida y acertada de la policía para que de alguna manera sirva de ejemplo para que el que se intenta esconder de sus actos tenga presente que contamos con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la cabeza o de los mejores que hay en el resto de la tierra, en el mundo. Entonces hay que valorar también eso porque si no fuera por ellos, ¿qué ocurriría con estos casos? Pues sencillamente que pasarían desapercibidos, nunca aparecerían más y en cambio de ahí lo positivo de su actuación y desde luego la confianza que el ciudadano tiene que tener en ellos. Hay que denunciar, hay que buscar y hay que valorar lo que estos hacen. Estos profesionales llevan a efecto. Aquí no hay familia que denuncie, es un caso, o sea, efectivamente probablemente no habría interés y podrías dejarlo pasar, pero no la eficaz y dedicada tarea de la policía que acaba de cumplir los 100 años. Medieron con ellos enseguida, los compañeros. Enseguida porque se tomaron, cualquier ciudadano tiene el mismo valor, tenga o no tenga familia, tenga o no tenga propiedades, sea indigente o no. Es una muerte terrible, añadida a la propia circunstancia tan terrible de ser un indigente, de tener que vivir en la calle. De vivir bajo un puente. Es que parece el relato de un cuento de Navidad, ¿no? Qué horror. Una persona que vive debajo de un puente, llegan dos canallas, dos bestias y le arrebatan la vida, ¿no? Además de esas circunstancias, como bien decía Carlos Capa, de tener que vivir en ese día a día que tremendamente duro. Afortunadamente estas bestias, el juzgado ordenó su inmediato ingreso en prisión. Y bueno, vamos con más casos, de esos que yo no sé a ustedes, pero a mí me tienen el corazón en un puño. Fíjense en el siguiente caso, qué terribles, cuántos ancianos, ¿verdad? Cuántas personas se ven obligadas porque no tienen movilidad, porque están ya al final de su vida y necesitan cuidadores, ¿no? Hombres o mujeres. El caso que yo les voy a relatar ha sucedido en Ávila. Es un hombre, tenía, perdón, 91 años y tenía un cuidador, un cuidador, un cuidador que terminó con su vida para quedarse con su dinero. Al parecer eran medio millón de euros, si no estoy equivocada, pero ahora mismo les voy a actualizar todos los datos. Y el hombre, el cuidador, terminó con este hombre de 91 años al que cuidaba. Y la mujer, no se lo pierdan, esto sucede en Ávila y muy relativamente cerca está una localidad que se llama San Martín de Valdeiglesias, al lado del pantano de San Juan, un lugar estupendo. Bueno, pues la mujer del cuidador, otro ser sin alma, lo metió en un coche y lo tuvo encerrado, tuvo ese cadáver en un almacén de San Martín de Valdeiglesias, al lado del pantano de San Juan. Ahora les cuento más cosas. La verdad es que en este caso hay que entender que la mujer es, como nosotros decimos, la cooperadora necesaria. Es decir, tiene la misma culpa que el marido, la misma culpa que el autor material, por decirlo así. Y desde luego, si antes lamentábamos esto que había ocurrido con este indigente, fíjense ustedes qué triste y qué pena da llegar a viejo para necesitar esto de alguien y recibir. A cambio, en lugar de comprensión, en lugar de agradecimiento de todo lo que han hecho por nosotros, gracias a ellos, personas como este señor, este fallecido, este asesinado, gracias a personas como él, estamos aquí y tenemos lo que tenemos, poco o mucho, pero gracias a esa generación. Y llegar a esta situación y encontrarte como el que te cuida, que debería darte cariño, lo que te da es la muerte. No, no, y además el individuo, quiero decir, no estaba trabajando por amor al arte. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Pepe Bonet, pero es que el bestial que ahora estoy haciendo referencia cobraba un sueldo, desarrollaba un trabajo. La gente que desarrolla un trabajo lo hace con honestidad. Sí, no, desde luego, además. Bueno, y en España hay miles y miles, decenas de miles de personas que se dedican al cuidado de nuestros mayores o de nuestros hijos y el 99% seguro que son gente honesta, que cumple su trabajo, a los que les debemos agradecer mucho, porque es verdad, una persona solitaria, que no tiene asistencia, que no tiene familia, pues necesita de los cuidados de alguien. Bueno, parece ser, os doy más datos. El asesino confesó que a la vuelta de una de esas visitas habituales, que las personas ya con una determinada edad tienen que realizar al hospital, pues se produjo una discusión entre el cuidador y este hombre y este anciano, que vete tú a saber, ¿no?, porque discutieron y dice que asfixió al anciano con el cinturón de seguridad. Pues vaya cosa que después de una discusión, alguien quien no ha discutido con su pareja, con sus amigos, con su familia, ¿eso ya nos da derecho a acabar con la vida de la persona con la que hemos discutido? Hombre, eso es una corrupción. La cosa tremenda y paso palabra, la cosa tremenda es que efectivamente esto sucede en verano. Fíjense que abundando en las palabras de Pepe Bonet, qué triste porque este suceso terrible sucedió en verano allá por el mes de julio, la denuncia por la desaparición del anciano se puso en el mes de septiembre. Claro, y lo triste y lamentable, y lo que tú considerabas y decías que la mujer debería ser cooperadora necesaria total absolutamente, porque ella llegó a testificar, a decir que es que se murió en el coche, que venía en el coche y que se murió, como escurriendo un poco el bulto. Claro, claro, y esta cretina y esta indigente intelectual y esta analfabeta no sabe que si alguien fallece en un coche inmediatamente hay otras acciones que tomar, que esconder el cadáver en un almacén de San Martín de Valdeiglesias. Esta indigente intelectual y moral, por supuesto, esta analfabeta no lo sabía. Ya, claro, lo dijo un poco para eximirse de alguna manera de responsabilidad. Durante la búsqueda se incautaron más de 64.000 euros en efectivo. En el domicilio del detenido la investigación reveló que el matrimonio tenía acceso a las cuentas y tarjetas bancarias del anciano, aprovechando su falta de vínculos tanto familiares como afectivos. Además, se descubrió que realizaron numerosos reintegros en cajeros automáticos después de su fallecimiento y convencieron al anciano para que pusiera a su nombre un inmueble de su propiedad. La Guardia Civil estima que el matrimonio logró apropiarse de alrededor de 500.000 euros entre el dinero en efectivo y el patrimonio del anciano. Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial, enfrentándose a cargos por homicidio y a propición indebida. La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos. Se pueden llegar a imaginar en qué situación está alguien que se ve al borde del precipicio en el final del camino y se deja convencer por dos mastuerzos, por dos mastuerzos, que pongan una propiedad a su nombre antes de morir. Es decir, lo que le están recordando a este hombre es que te vas a morir, que el anciano ya lo sabría, ¿verdad? Lo digo para todos los incautos que aprovechan, ¿verdad? Esos momentos en los cuales ya ven que a alguien le queda poco tiempo y van como alimañas, ¿no? A que cambien el testamento le están recordando a esa persona que se va a morir. Y no quiero imaginarme lo que puede pasar por la cabeza y por el corazón de alguien cuando otra persona le recuerda que va a morir. Dos mastuertos. Bueno, ese momento, claro, al final de debilidad, ¿no? Porque una persona anciana probablemente con algún achaque, alguna enfermedad, esa edad parece razonable pensarlo, se deja en manos de otro ser humano, ya pagado, retribuido, de otro ser humano, ¿no? ¿Quién va a imaginar que alguien se va a aprovechar hasta ese límite? Y además con poca inteligencia, porque una vez conseguido que sus propiedades fueran gasturados, era más fácil dejarlo morir. Hubiera tardado un año más o dos. En fin, no acabar tu vida en la cárcel por algo que ibas a acabar consiguiendo, de todas maneras, ¿no? Dos mastuertos, vuelvo a insistir. Dos bestias, dos mastuertos. De ahí que es muy importante que todos los mayores acudan a sus servicios sociales. Bravo. Y que a través de esos servicios sociales les pongan a su disposición lo que se llama el botón. Estos servicios sociales le harán un seguimiento puntual, le llamarán por teléfono. Cierto. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas alguna cosa? A partir de ese momento... Permíteme además, Pepe, decir que es un magnífico servicio. Sí, sí. De lo mejor que hay. Y efectivamente hay una conversación continua, ¿verdad? Con el anciano y si no con la familia, esto es lo malo. Que si él no lo puede atender, les puede engañar, pero que desde luego asistencia domiciliaria se llama, ¿verdad? Efectivamente. Por favor hagan caso a Pepe Bonet y desde luego, y permítanme además felicitar el servicio y además agradecimiento por la labor extraordinaria que hacen. Y luego en los casos, como en este caso que fue en Sotillo de la Adrada, en Ávila, que está la Guardia Civil, que la Guardia Civil también tiene, al igual que la Policía Nacional, el Plan Mayor Seguridad, pues precisamente por eso, para dar una protección a nuestros mayores. Entonces, claro, pero a lo mejor este hombre, pues fruto de la confianza y de la desesperación, pues... Y de la necesidad. Y de la necesidad. Y de la debilidad, y de la tristeza, y del abatimiento. Y seguramente esta persona, este anciano, era un hombre extraordinariamente sagaz, al que no le hubiera tomado el pelo a nadie, pero a estas alturas de la vida y derrotado por la propia vida, pues se cae en manos de mastuerzos. Que naturalmente solamente, verdad, pueden engañar a un hombre de esta vulnerabilidad, porque estos no son capaces de engañar ni a un niño de 10 años por analfabetos. Y déjense aconsejar por el notario. La inmensa mayoría de las notarías, cuando se hace un cambio para el tema de la herencia, como es el caso de que les dejó la vivienda y les dejó una serie de bienes, Entonces, déjense aconsejar por la notaría, porque a veces creemos que es darnos la paliza y que eso ya no me interesa, no me tal. Escuchen al notario y que le diga las consecuencias que tiene, el paso que van a dar. Es que, bueno, es importante porque ese profesional sí que le va a decir, está usted sabiendo bien lo que hace en dejarle estos bienes a estas personas, sin entrar, por supuesto, en que esas personas, que la inmensa mayoría serán magníficos, pero hay individuos que, como bien decía Mare José, mastuerzos de este tipo, sin ningún tipo de consideración hacia nadie y que, en definitiva, no son sino más que asesinos en potencia. No, y además, además el notario, como bien dices, de una localidad pequeña, que prácticamente conoce a todo el mundo, porque todo el mundo ha hecho testamento, ha abierto, ha comprado una vivienda, ha tenido que hacer una gestión, ¿no? Sotillo de la Adrada, en Ávila, efectivamente, Carlos Capa lo comentaba, una localidad muy pequeña, por tanto, hasta el notario se sabría las cuitas, ¿verdad?, de este anciano, probablemente hasta lo conocería por el lugar en el que sucedió. Qué cosa más triste y qué triste, ¿verdad? Estaba recordando una maravillosa canción de Joamán El Serrat que se llamaba Quizás llegara viejo, ¿no? ¿Lo recuerdas? Una maravilla. Una maravilla. Solamente hago referencia a que, por favor, quien la conozca ya lo sabe, pero quien no la conozca se limite solamente a leer la letra y verán qué cosa más bien tratada y qué realidad es. Bueno, si les interesa, era de un álbum de Joamán El Serrat, creo recordar que... De los 90 el trabajo se llamaba Bienaventurados y hay temas maravillosos y uno de ellos quizás le llegara viejo. Los fantasmas del rock, sí, bueno, muchísimos otros. Así hacemos un alto en el camino con esta recomendación musical, qué cosas tiene la huella del crimen, ¿verdad? Quiero darles un muy buen consejo porque venimos de fiestas y la verdad es que también vamos a hacer más fiestas. ¿Por qué? Pues estamos dispuestos a celebrar 2024. Hay que beber con muchísima prudencia y hay que vivir con prudencia también, que era un fallo del preconsciente lo que yo estaba teniendo. Hay que vivir con muchísima moderación, pero bueno, estamos en España y estas cosas pasan. Una cervecita, un vinito y además beber de manera social con los amigos, con los compañeros. Pues venga esa, venga, otra rondita. ¿Después qué pasa? Pues que vienen las resacas, pero yo tengo la solución. Bueno, yo no, la tiene Nature House, Staff Detox. Si has tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, si has terminado cansado con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Nature House llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Nos vamos para después regresar y todos juntos a analizar y vivir, porque esto es un programa de emociones, el último tramo del programa. Ni se muevan, por favor. Gracias. 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Detenida una joven por arrojar a su marido, concretamente caldo hirviendo a la cabeza, como lo oyen. Se trata de una joven senegalesa, tiene 23 años y está acusada de arrojar caldo hirviendo a su esposo. La cosa es que se casaron hace un mes, o sea que imagínense. Ha sucedido en un piso de Sarenal. El hombre tiene 28 años, nació en Senegal, pero tiene nacionalidad española. El hombre ha sido trasladado con quemaduras de segundo grado. Violencia feminista hacía referencia al principio del programa que ayer precisamente hablábamos de una mujer que encargó, por mil euros además, el asesinato de su marido a un sicario. Que terminó con su vida, por cierto. Por celos. Es que aquí hablamos en la gran mayoría de los casos de violencia de género, que es verdad que suele haber más casos de violencia de género. Que duda cabe, pero también existen estos casos. Existen casos de violencia doméstica, que en este caso sería así. Y claro, y que tampoco hay que ignorarla y hay que indicar que efectivamente lo que pasa es que estos casos están que te echen un caldo en la cabeza. Luego está la violencia psicológica hacia el hombre, que eso también existe. Y que muchos hombres no denuncian por vergüenza, por miedo, etcétera, etcétera. Entonces, indicar desde aquí que se denuncie. Si se sufren malos tratos por parte de tu mujer, pues también, por supuesto. Sí, porque esto se ha quedado en quemaduras. Se ha quedado de broma para el caso que les contábamos en el día de ayer, donde el hombre perdió la vida. Pero ya que la verdad es que estamos orgullosos de poder ser un servicio público, de apoyar en la medida en la que podemos a la policía, a los desaparecidos, o dar desde aquí mensajes a la ciudadanía, pues para prevenir fundamentalmente, pues aquí recordar que no hay vergüenza que valga. Que el hecho de que seas un hombre, pues no quiere decir que no estés extorsionado, vapuleado y que tú no puedas ser la potencial víctima de una mujer absolutamente desalmada. Este caso hay que, de todos modos, investigarlo a fondo, porque pudiera darse el caso que eso fuera la reacción ante algún tipo de agresión. Entonces, indudablemente, como bien decía Susana, lo que es importantísimo es que esto se ponga en conocimiento de la autoridad. Es decir, tanto si el hombre sufre, que son menos los casos, violencia por parte de la mujer, como si la mujer sufre algún tipo de violencia o algún tipo de acoso por parte del hombre. En este caso, yo lo tendría un poco, entre comillas, sobre todo a la espera de ver por qué razón se había producido esa agresión. A ver, dando más datos, abundando en este comentario de Pepe Bonet, que me parece definitivo, lógicamente, aporto más datos. Los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde, el escándalo fue mayúsculo, porque fueron los vecinos los que terminaron llamando a la policía o al servicio que les asistió, concretamente el 112. Bueno, fuentes cercanas dicen que se escuchó una discusión tremendamente fuerte y que, al parecer, esta mujer tomó el caldo que se estaba haciendo y al principio decía, bueno, ¿caldo por qué? No, no, es que lo cogió del fuego, es decir, que naturalmente no estaba premeditado. No, no parece una reacción impulsiva. Hay algún detalle en este caso que también llama la atención, sin querer prejuzgar nada, por supuesto, y es un matrimonio tan reciente con una persona que no tiene nacionalidad española, con otra que sí que la tiene, pero que comparten una nacionalidad de origen, bueno, sin querer prejuzgar nada, puede también dar idea de que pudiera, en su caso, pues haber algún tipo de interés más allá del afectivo en ese matrimonio, ¿no? Conseguir la nacionalidad o la residencia y que por algún tipo de discusión relacionado con eso, pues se pudiera proceder. En todo caso no tiene ninguna justificación. No, desde luego. Y además de una manera tan cruel. Ha habido suerte o ha tenido suerte la víctima porque no ha sufrido heridas de gran consideración. Los hombres son de segundo grado. Un hombre de 28 años desfigurado o ciego que podía haber sido. No son de broma, de segundo grado, pero tienes toda la razón, Carlos. Carla, perdón, Carlos, que desde luego es para que este hombre dé gracias al señor. La policía continúa investigando, es muy reciente, pero hay un dato para finalizar y abundar en otro asunto que me ha llamado la atención y que no sé si os llama a vosotros. Dice que la detenida enfrentará cargos relacionados con la agresión y se espera que comparezca ante las autoridades judiciales para rendir cuentas por sus acciones. Perdón, la detenida. Entiendo que está detenida. No hay macera que la que arde. Vale, es que no lo había entendido de pronto. Y digo, bueno, voy a buscar ahí, voy a buscar opinión. Bueno, pues está detenida y desde luego vamos a seguir esperando datos porque este comentario de Pepe Bonet a mí me parece que tiene todas las papeletas. Pero bueno, la policía investiga y nosotros naturalmente esperamos esa investigación. Y vamos con el móvil de Carcaño. Dios mío, 17 años han pasado, señores. Desde 2009 han pasado 17 años. Era, no recuerdo mal, ¿verdad? Era enero del año 2009, acababa de arrancar el año cuando asesinaron a Marta del Castillo, desapareció el cuerpo y los padres han dado con el cuerpo. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado solo en este programa? En su última temporada, desde este septiembre de 2023. Yo creo que hemos hablado cinco veces. Es decir, y no porque nos repitamos, sino porque aparecen nuevas noticias, ¿no? Ustedes sabían que se estaba clonando un teléfono móvil, que es el teléfono móvil de Miguel Carcaño, que bueno, está en la cárcel. Y bueno, la verdad es que había habido problemas porque si de pronto la empresa, que es una empresa madrileña, por cierto, la que ha clonado este teléfono móvil, pues que no entregaba el resultado al juzgado, el padre de Marta del Castillo estaba, bueno, que el hombre está tosta, que ya no puede más. En cualquier caso, parece ser que una vez clonado y una vez que ya tenemos datos de la investigación, sí que es verdad que han visto seis movimientos, en la zona además, pero ay caray, ni hora, ni fecha. Es decir, que se está jugando, ahora les aportaremos más información, pero se está jugando entre la noche en la que presuntamente, digo presuntamente, porque no hay cuerpo, se ha podido hacer la euclosea, que asesinan a esa pobre criatura, Marta del Castillo, o la noche anterior. Pero ¿y por qué no se sabe la fecha? Supongo que es por el tiempo que ha pasado. O porque en aquellos años, año 2009, pues la verdad es que hemos pegado un estirón tremendo. Claro, lógicamente, pues claro, no es lo mismo si hubiera ocurrido ese crimen ahora con el informe del teléfono móvil, yo creo que hubiera sido muy distinto. Pero claro, no existe ni fecha ni hora, sí que es verdad que se dan datos sobre posicionamientos, que si se estaba en el cementerio, que si en dos hermanas, entonces por ahí a lo mejor sí que se puede sacar algo y que tener un poco la esperanza porque esto es un poco... Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? María José y compañía. ¿Qué tal, Miguel? Bien, muy bien. Estaba comentando a nuestros telespectadores que cuántas veces, ¿verdad?, no hemos traído a la huella del crimen en los últimos tres meses noticias sobre Marta del Castillo. De hecho, la última, si yo no recuerdo mal, Miguel, aparte del especial que realizamos donde tú ofreciste esos datos tan soberbios, tan exclusivos y tan únicos en este programa, creo que ahí ya se apuntaba, ¿verdad?, que se esperaba, yo no sé si con ilusión o con desesperación, estas pruebas de la clonación del móvil de Carcaño, pero esto sirve para algo, estas seis movilizaciones o cambios de lugar durante... Seis posiciones. Seis posiciones, perdóname, gracias, Miguel. Seis posiciones. Pero claro, al no tener datos sobre la hora, ni tampoco exactamente el día, Miguel, esto sirve de algo que nos puedes aportar. Yo ya dije de antemano, ya tiempo atrás, y yo creo que en el especial, que de poco van a servir este nuevo análisis del teléfono de Miguel Carcaño. Así lo dijiste. Porque no había entonces las metodologías de hoy día y lo único que daban son los posicionamientos de a qué antena estaba conectado en cada momento. El que haya ahora seis posiciones, yo creo que le va a servir de poco, hombre. Los padres, vamos, en el caso del padre, yo creo que la madre falleció. El padre, lógicamente, está el hombre intentando por todos los medios encontrar el cuerpo de Marta. Pero vamos, es muy difícil. Yo reitero lo dicho. Si la persona que yo creo que ocultó el cadáver no lo dice, pues es muy difícil. Con estos nuevos métodos, pues bueno, pueden intentar ubicar, pero si no sabemos ni el día ni la hora, pues entonces es mucho más difícil. Pero vamos, que insisto, insisto, como alguien que estuviera en ese momento y no diga aquí está el cuerpo, no lo van a encontrar jamás. Perdóname, Miguel. Sé que tienes estos datos, pero al hilo de este comentario que acabas de hacer, dice este informe que a pesar de estos datos, el informe, que es lo que hemos comentado, no permite determinar si estos desplazamientos corresponden a la noche del 24 de enero, que no he sabido yo decirles la fecha exacta cuando presentaba el caso 24, cuando Marta del Castillo fue asesinada o la madrugada siguiente, cuando su cadáver fue enterrado o abandonado en un lugar no especificado. Corrígeme, por favor, si estoy equivocada. A mí me parece, Miguel, que lo que se está diciendo es que estas seis ubicaciones, aunque no tenemos la hora exacta, que ahora sí la tendríamos en nuestros días ni la fecha, pero aquí se está hablando de dos posibilidades. ¿O estoy yo equivocada? Mira, yo... Se está hablando de dos posibilidades. O es la noche que la asesina no es la noche siguiente. Pero daría igual, daría igual. Daría exactamente igual a la hora de que los técnicos dijeran las posicionamientos, pero lo que tenían que hacer es ubicar el lugar más exacto, no dar unas coordinadas, porque si no dan el lugar exacto, imagínate que esas seis posiciones dieran el lugar exacto, pero vamos, al centímetro, daría igual que fueran el día anterior o después, porque habría que comprobarlo, ¿no? A ver, un momento, pero... Son del día anterior. Pero, Miguel, mira, posicionamiento, lo que pasa es que yo creo... Claro, esto... Con la hora que se dice al cadáver, pues estaríamos ante el cadáver, pero la dificultad, María José, la dificultad es que no somos capaces de ubicar el sitio exacto, porque las horas podrían ser menos determinantes que el lugar exacto. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, te estás explicando, pero déjame que te diga, porque seguramente es una nueva aclaración, lo que yo pido. El posicionamiento en estos desplazamientos está en dos hermanas, seguramente, esto no es ser muy específico, en la zona norte de la ciudad, dos hermanas tampoco es tan grande, San Jerónimo, junto al cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista del vacío. No me parece que sea Johanemurgo, ¿eh? No, 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 pero mira, a dos hermanas, Miguel Carcaño, después de que ocurre el fatal desenlace con Marta, va a casa de la novia que tenía en ese momento a dos hermanas. Quiero decir, insisto, lo mismo, dos hermanas, el cementerio de dos hermanas, pero el campo es muy grande, lo que tienen que hacer, más que las horas de los posicionamientos, que eso sería secundario, los lugares. Si tenemos seis posicionamientos y esos posicionamientos somos capaces, lo que pasa es que te van a dar una triangulación de las antenas que han cogido y eso es muy extenso. Si fuéramos capaces, imagínate que estos técnicos, si son tan buenos, que digan, mira, en el cementerio concretamente ya no hace falta ni siquiera en qué parte del cementerio, sino dame una dimensión de dame 100 metros, 100 metros, ¿eh? No te pido más, que ya es bastante, ¿no? Pero eso es lo que no son capaces ni estos técnicos ni nadie, con aquella metodología que funcionaban los móviles. ¿Vale? Si, imagínate, en un radio, en un radio de 25 metros no habría ningún inconveniente, porque luego hay aparatos que son capaces de rastrear si hay restos humanos, hay rádares, hay ahora unas técnicas que es posible saber si hay restos humanos. Pero lo difícil es coger ese círculo que yo te digo, 25, 50 metros, un radio, y tenemos la seguridad aquí. Imagínate, son seis posiciones, pues vamos a ubicar seis radios, ¿no? De 25 metros y vamos a ver si está aquí, ¿no? Pero eso es lo difícil, no el horario, sino lo difícil es ubicación sobre el terreno. En fin, Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Efectivamente lo dijiste en su momento. Esto esperábamos algunos con ilusión, porque teníamos unas expectativas puestas en esta idea que, bueno, tu experiencia, lo dijiste además, que no serviría para nada. Mira, perdona que te insista, cuando el famoso chicle, si os acordáis que mata a la chica en Galicia, lo he dicho ya, que estaban a 25, 30 metros de donde estaba el cadáver y el capitán de la Guardia Civil dice, si no nos dice exactamente aquí, pero apuntando con el dedo, no la encontramos jamás. Y mira que ya tenían allí unas ubicaciones por teléfono que eran muy, muy, muy cercanos. Bueno, pues imagínate en este caso, donde no tenemos eso, vamos, tenemos, bueno, pues que haya estado cerca el cementerio de Dos Hermanas y habrá estado cerca del río Guadalquivir. Pues imagínate si ha estado cerca del puente Triana. Pues que adelantamos con que haya estado cerca del puente Triana. Tienes toda la razón. Si andaban con la moto por todos los sitios. Tiene usted toda la razón, como siempre. Miguel Sánchez, muchas gracias. Muy bien. Un saludo. Pues que tenga usted buena tarde, buena tarde noche. También para usted. Queridísimo Miguel Sánchez. Un saludo a todos. Un saludo a todos. También para ti el caso ha conmocionado a España desde hace 17 años y qué calvario, ¿verdad? Para el padre de esta criatura, para la familia de esta muchacha que no consiguen dar con él, con el cadáver. ¿Teníais alguna confianza? Porque esto, la verdad es que ha sido una noticia que nos tiene en jaque ya desde hace tiempo. Entre los problemas, que no se daban los datos, que los ocultaba, que por qué la empresa que clona no los da, que si el padre, diciendo que no los da porque aquí hay algo oscuro. No sé. Vosotros confiabais. La confianza que tenemos es que este señor no salga de prisión nunca. Que no salga nunca. Pero tiene fecha. En mayo de 2030 ha cumplido su condena. Efectivamente. Tendrá 40 años y estará en la calle libre. Y tendrá toda la vida por delante. Y podrá ir a la televisión a decir dónde está el cadáver de Marta del Castillo. Porque ya no visiniden. Ya no habrá cometido ningún delito. Es terrible, ¿no? Pero es así. Efectivamente. Pero es que este señor sí que había que hacerle los años que quedan en la cárcel. Había que hacerse los verdaderamente duros. Y al final eso sería lo único que serviría para que este señor hablase de una puñetera vez. Porque lo mínimo es tener, hombre, a su hija, a esta familia, tenerla enterrada. Pero aún hay que ya ha sido condenado a decir que no ganas nada. En todo caso puedes incluso decir, bueno, voy a colaborar por establecer algún beneficio penitencial. Y eso es una crueldad extrema, ¿no? Porque ya no hay cadáver, no hay autoxia. Ya es imposible. Pero bueno, por lo menos decir, mire, aquí fue, ¿no? Pues eso es un ejemplo más para que el sistema judicial y los códigos se reformen en ese sentido de que el asesino, el canalla, no salga de prisión hasta que no diga. Esto es España, ¿eh? Pepe Bonet. Voy a volver a recordárselo. Porque creo que está un poco transido de las navidades y de la vida en rosa. Esto es España. Sí, sí. Aquí la gente no suele pagar mucho por lo que hace. Es un sistema totalmente garantista que reinserción social y reinserción del penado, que en algunos casos está muy bien, pero en muchos otros no, porque vuelven a reinserir. En algún extraño caso está bien y en el 98% de las ocasiones no. Estoy hablando de este tipo de delitos, ¿eh? Porque equivocarse, no se equivocamos todos en la vida. Y una segunda oportunidad, todo el mundo. Menos, ojo, las bestias. No hay derechos humanos para las bestias. Y sobre todo, la opinión personal, ¿eh? Mía, no del canal. Los padres es que, vamos, es algo... El abuelo va a hacer una conmemoración el día 24, el leído de enero, una concentración en honor a, por los 15 años del tremendo crimen y es... Es decir, hay una crueldad extrema, es decir, ya te puedes intentar proteger, eso no es razonable, pero a costa del sufrimiento constante de una familia, cuando ya no tienes nada que perder, ya te han condenado, ya estás cumpliendo la pena, no te van a volver a condenar. En fin, está bien bien. Pues vamos a iniciar ya el final del programa con una noticia que seguramente ustedes hayan oído hablar de ella. Hace unos días la noticia es que se había hallado en una papelera a un pequeño bebé. Pequeño bebé ya sin vida, claro. Pero la noticia hoy, aprovechamos para dar ambas juntas, parece mentira, ¿verdad? Siete, ocho sucesos. Cada día aquí en la huella del crimen, en Distrito TV, cada día de lunes a jueves y todavía hay temas que no podemos ofrecer por falta de tiempo. Brutal, ¿eh? Pues bien, como no habíamos compartido el hallazgo de esta criatura en una papelera, pues hoy sí compartimos la noticia porque han encontrado al violador de la mujer que abandonó a su bebé en esta papelera. Tremendo el titular, ¿eh? La investigación se inició el 2 de enero después de que un barrendero descubriera el cuerpo del bebé en una papelera del centro del municipio. El recién nacido, aun con el cordón umbilical, fue hallado sin vida. A raíz de este macabro hallazgo, los Mossos de Escuadra comenzaron las pesquisas para identificar a la madre y caray, ya lo creo que lo han conseguido. Susana. Pues sí, lo han conseguido y bueno, es verdad que la mujer decía que el embarazo fue fruto de una violación y que el bebé nació muerte que le arrojó a la papelera. Están los dos en libertad sin cargos. Entonces, pues bueno, aquí es un tema pues un poco escabroso porque, a ver, te quedas embarazada fruto de una violación y lo tiras a la papelera, en fin. Es un poco escabroso, diría yo. Desde luego hay dos víctimas. El pobre niño que ha fallecido y probablemente la mujer, ¿no?, que ha sido violada por las razones que sea, pues no sé si no se ha conseguido localizar el violador. Eso es lo que dice la autopsia, que el bebé sí que es cierto que ya está bueno, pero ve a un hospital, o sea, no lo tiras a una papelera, o sea, es que es de una crueldad y de una poca humanidad. Es que ni los animales hacen estas cosas, vamos. Claro, por supuesto que no. Lo que es evidente es que la violación es, podemos hablar de violación presunta, presunta y después que aún en el caso de que se diera la circunstancia de que efectivamente se llevó a cabo esa violación, habrá que castigar al violador, pero también a la madre que tuvo esa actitud, porque como bien decís, si el bebé lamentablemente nació muerto, le pasa a un hospital, certifican el fallecimiento del pequeño y desde luego en ningún caso actuar de esa manera tan cruel y tan sin sentido de dejar al pequeño en una papelera. Es que parece que es un acto deshumano, o sea, nos estamos deshumanizando, o sea, es que no cabe en la cabeza de ninguna madre que hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, sí. Bueno, probablemente, si es como presuntamente parece, pues la madre tendría un sentimiento de rechazo a ese hijo que llevaba producto de una violación, en fin. Todas son cosas muy complicadas, pero desde luego no tienen ninguna justificación cuando hay medios, vinimos en un país civilizado, europeo, occidental, vas a un hospital, oiga, mire, me pasa esto, y le van a dar ayuda, no reproche, que eso es lo que hacen nuestros sanitarios y nuestros servicios sociales, ¿no? La violación, denúncialo, y se ponen en marcha pues una serie de medidas legales y de medidas que te van a proteger. Hombre, el testimonio es un drama, un drama tremendo, imaginando que todo es cierto, porque yo ya no me fío de nadie, imaginando que sea cierto, el tema de la violación no la pongo en duda, yo espero que ninguna mujer se atreva a mentir sobre ese extremo, pero en cualquier caso, estamos hablando de un bebé, no estamos hablando de un feto, de cuatro, de cinco, de seis meses, se han contado un feto y una pepea, parece demoledor, ¿eh? Pero estamos hablando de un bebé que ha dado a luz, que ha nacido, que lo has parido. Ese es el problema. Y que si en el caso de ser cierto que hubiera ocurrido en razón de una violación, la señora ha tenido tiempo de tomar las medidas que la ley establece para aquellos casos en los que una persona es violada, es decir, si quieres tener tu hijo, lo tienes, y si quieres interrumpir el proceso, también lo puedes hacer en base a que existe una ley que te ampara en los casos de violación, con lo cual es que no tiene justificación. Tremendo caso, tremendo caso, tremendo caso, tremendo caso. Pues nos vamos a despedir y además lo voy a hacer con una pregunta a Susana Sánchez, que ya saben que es portavoz de Jupol, este es un programa de sucesos, soy una amante de los animales, como saben, incondicional y nuestro perrito de la familia ha sufrido un atropello y murió el pasado sábado, día 14 de enero. Es difícil, ¿verdad?, trasladar el dolor. El caso es que, mi pregunta es la siguiente, Luis, que así se llamaba un pincher miniatura de este tamaño que llevaba con nosotros 15 años, especialmente su dueña, su mamá, como le llamaba ella, estaba con su cuidadora. Todo esto sucede en el centro de Madrid, centro, centro, no doy detalles, por razones obvias. Estaba con su cuidadora, puesto que le estaban cuidando durante unos días, la cuidadora se despistó. Esto lo que significa que no fue un accidente, ¿no? Eso se llama incapacidad profesional, no deberían cuidar animales, personas que no están capacitadas para ello. Era un perro muy pequeño, se le despistó y el perro inició el camino a casa, porque el perro era el perro más listo del mundo, más guapo del mundo y con alma extraordinaria. Y caminó hasta casa despacito y sorteó todo tipo de semáforos, de calles. Y justamente cuando llegó a casa, enfrente, en un paso de cebra, llegó un coche y lo atropelló. Y yo me acabo de enterar, justamente antes de venir a hacer este programa, con todo el dolor que supongo que imaginan que sentimos, una persona nos ha contado que fue un golf de color negro, que no paró en el semáforo mientras que Luis, Luisito, caminaba camino de su casa. Nos contó que hubo una señora que intentó parar al golf, pero el golf no paró. La primera que quiero preguntar es que tenemos todos los datos. Puedo pedir imágenes de una cámara, ¿qué pasa si el malnacido o la malnacida que conducía el golf, al que por cierto yo creo en el karma, bueno no, yo creo la justicia divina, y espero que algún día, más pronto que tarde, cuando un sufrimiento inasumible impide respirar al conductor o a la conductora de ese golf de color negro, porque le habrá sucedido algo terrible en su vida. Espero que recuerden lo que hicieron, porque en la vida todo se paga. Así que, si por casualidad me está viendo el conductor o la conductora de ese golf de color negro, que a pesar de que una señora le pidió que parara, atropelló a Luisito. Estoy convencida de que algún día, un sufrimiento insoportable, que no te deje respirar, recordarás el sábado 14 de enero. Dicho esto, ¿puedo pedir imágenes para buscar a ese malnacido o a esa malnacida que ha atropellado a Luisito? Las imágenes las tiene que solicitar la policía previa denuncia. Vale, o sea, tengo que denunciar. ¿Me vais a echar un cable, por favor? Claro que sí. Quiero saber quién iba en ese golf negro. Bueno, va Zofia, claro. Pero quiero saberlo. Va por ti, Luis, este programa. Gracias por existir. Buenas noches a todos, señoras y señores. Gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias, Carlos Capa. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Pepe Bonet. Gracias, María José. Nosotros... Te acompañamos en el dolor. Muchísimas gracias. Hay una persona que está sufriendo muchísimo. Muchísimo. Que es su mamá. Su mamá humana. Nos vamos. Permítanme que les lleve a un lugar maravilloso. Pero nunca lo hagan, por favor. Si ven un perro solo, por favor, ocupense. Algún día puede ser el suyo, puede ser su hijo. Y paren, por favor. Paren. Era un paso de peatones. No atropellen a los animales, por favor. Les llevo a un lugar mágico. Está en la Costa del Sol. Se llama Hotel Las Dunas. Es fantástico. Primera línea de mar. Situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas. El más exclusivo de toda la costa del sol. Muy buenas noches. Mañana regresamos. Muchísimas gracias por su fidelidad y por estar aquí cada noche. Que sueñen y no tengan pesadillas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.